Súper, soli, yeh, bad fuentes El alivni cash en la casa Cada vez que pienso en lo nuestro Si te soy honesto lo siento muerto Paso el tiempo y me arrepiento Hace mucho que esto es un acierto Ya no hay nada aquí, la neta yo no siento nada Ya no te quiero Contigo nada Yo no quiero Se acabó Me siento con suerte la noche y mi llama se pone caliente En mi cama una dama Voy ando contento por dentro jaliendo Yo sé que me espera la fam Perreo cerdo Estamos los dos mal, eso es lo primero Yo por no sentir llenado y por no ser sincero Perdido entre los bailes mami las noches del pueblo Baby I just miss you down so much y ya no puedo Me siento lejos de la tierra, estoy suspendido Tenemos que salvar de aquí algo de lo perdido Paseando en las botellas de lo arrepentido Tienes la llave de mi hogar y por eso lo escribo Sé que me extraño es de una short y me pide sangre Diciendo fuego, mijándolo vago Busco su puri, soy una veja, busco la joya Me gusta el dulce, es muy suave, aquí la farra, soy un ave No busco nada Es que me siento nada Es que me siento nada Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Nada de nada Contigo nada Ya no quiero Se acabó Se acabó Se acabó Te lo juro que no siento nada Con las manos del fuego Te digo No me queda nada No me calienta nada Me pongo un gallito pa' ver si así Poquito rape y poquito hachis Y nada No siento nada Es que no siento nada Y ya no te quiero Ya no te quiero No te quiero nada de nada Contigo nada Yo no quiero Se acabó Se acabó Es que no siento nada Ya no te quiero Contigo nada Contigo nada Con las manos del fuego Yo no quiero Se acabó Ya no, ya no, ya no quiero Ya no, ya no, ya no quiero